Buenos días. Buenos días, querida comunidad de GES, estamos en el programa de Voz Clara, esta es nuestra quinta transmisión y estamos de manteles largos, déjenme decirles que estamos de manteles largos porque si ustedes nos han seguido en el horario de 10, 20, 10, 40 y 50 de la mañana, se habrán dado cuenta de que siempre tenemos invitados que son alumnos que han participado en algún concurso de oratoria, sus profesores y algún padre de familia. Pero estamos de manteles largos porque ahora vamos a hablar de lo que sucede tras bambalinas, de lo que sucede tanto en la preparación de los concursos a nivel de las escuelas, pero lo que sucede también en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica con respecto a los concursos de oratoria. Y para el programa de hoy tenemos a dos invitadas que les quiero dar las gracias por que estén acá con nosotros, es la profesora Noemí Ortuño, ella está en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en un departamento que es el responsable de la organización de los concursos, diferentes concursos, pero en esta ocasión hablaremos un poco más acerca de los concursos de oratoria. Maestra Noemí, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Omar, buenos días, un placer estar con ustedes, acompañarnos en esta mañana para hablar de algo que es una fiesta en torno a la palabra. Gracias. Muy bonito, muy bien dicho. Y también tenemos a la profesora Cecilia Mireia Luz Cerón. Cerón, ella es profesora de la asignatura de español en la Secundaria Técnica número 41 y además es responsable de la preparación de alumnos para los concursos de oratoria. Bienvenida maestra. Gracias, muy buenos días. Aquí estamos para compartir ustedes experiencias de los alumnos porque toda la labor es de ellos, o sea, digo, ellos llevan el papel fundamental porque ellos son los que se presentan ante el público y nosotros nada más los preparamos, pero creo que todo el valor es de ellos. Gracias. Bien, pues muchas gracias y bueno, pues comencemos. ¿Qué les parece con esta entrevista? Va a haber información muy interesante y los invito a que se queden con nosotros porque seguramente habrá tips para aquellos profesores y alumnos que quieran participar en el trabajo de los concursos de oratoria. Maestra Noemí, llevas creo que ya algún tiempo realizando estos concursos. A grandes rasgos, ¿qué te ha parecido la experiencia de los concursos y qué logras como de alguna manera rescatar, de este trabajo de formación con los alumnos y los profesores en técnicas? Básicamente hay dos grandes concursos de oratoria, uno es el certamen Benito Juárez y el otro es el concurso de oratoria del encuentro distrital. En lo que respecta al certamen Benito Juárez, lo que he observado es la manera en que los niños se involucran con las cuestiones históricas, la manera en que los maestros los van guiando para compartir su visión sobre aspectos de la vida de Juárez, y el entusiasmo e incluso el patriotismo que inyectan en las palabras que comparten con el auditorio. Cosa distinta a lo que sucede dentro del certamen de oratoria del encuentro distrital. En este la temática es libre y por tanto los jóvenes pueden abordar tópicos que son de interés personal y de las cosas que más me han impactado en el trabajo que ellos presentan es precisamente la visión que tienen del mundo. En este sentido me refiero a que pareciera que los adultos les mostramos el mundo a los chavos y sin embargo ellos en sus discursos, en sus arengas, nos muestran un mundo distinto en el cual a veces pareciera que nos dicen, miren adultos no se preocupen tanto, o más bien ocúpense de cosas que son esenciales como estar cerca de nosotros, se lo dicen a la familia, se lo dicen a los amigos, se lo dicen a los maestros y refieren una visión que está, me parece menos dramatizada que la que presentamos los adultos, menos trágica, más fresca, más llena de esperanza y eso me gusta mucho en lo que los chicos presentan. Bueno, es interesante entonces estas dos como perspectivas. ¿Has logrado como identificar cuáles son las características que evalúan los jueces para poder determinar quiénes son ganadores? ¿Qué es lo que ellos de alguna manera buscan en ambos concursos? Sí, hay rasgos muy precisos, tienen que ver con el dominio del escenario, con la dicción, tienen que ver con el volumen, tienen que ver con el apego a la temática abordada, en el caso de Benito Juárez obviamente en los tópicos que marca la convocatoria y en lo que refiere al distrital, pues que los temas tengan coherencia, congruencia, que haya realmente un mensaje que se transmita al público. Bueno, son tips muy interesantes, profesores de secundarias técnicas, por si les interesa participar, esperamos que haya mucho más gente que se interese en participar en estos eventos. Maestra Luz, ¿cuál ha sido su experiencia a nivel de preparación de los alumnos? Ha sido muy grata, he tenido a dos alumnos porque son dos veces que he participado, uno en el encuentro distrital con el tema del medio ambiente y la última participación fue con el laboratorio de Benito Juárez, entonces es muy grata, admiro a los alumnos, como dijo la maestra Noemí, ellos nos enseñan a nosotros, o sea, creo que nosotros también tenemos que aprender mucho de ellos, nosotros los tenemos que guiar y ha sido muy gratificante. Hemos pasado a la segunda etapa y hay mucho que aprender todavía, pero estamos y hay que trabajar muchísimo, es día con día ir preparando al alumno, la memorización es algo muy importante porque partiendo de la memorización, entonces podemos empezar a trabajar el escenario y muchas otras cuestiones, entonces ha sido muy grata esta experiencia de trabajar en oratoria. Bien, no soy un experto en el tema, he tenido como acercamientos con respecto al tema por las entrevistas que he realizado, yo tengo la impresión de que es como muy importante hacer un trabajo en donde el alumno pueda ir comprendiendo lo que está diciendo para que pueda transmitir esa emotividad en las palabras, esa manera de abordar el tema y de poder de alguna manera, no sé cómo explicarlo de las entrayas, transmitir esa carga emotiva para darles un sentido a lo que va diciendo, es un trabajo como complejo, porque intervienen como diferentes factores de entrenamiento ahí, es decir, tiene que haber creo yo un trabajo también incluso hasta de carácter psicológico para poder ir descubriendo esa personalidad de ese jovencito y que pueda mostrarla en el público, no sé ustedes cómo ven esta parte que comento. Así es, como lo dijiste Omar, el trabajo del alumno es muchísimo, muchísimo, ¿por qué? Porque se juegan muchos factores, yo lo veo con los alumnos que hemos preparado y entonces se juega desde la personalidad, el chico tiene que estar preparado, de hecho desde la primaria tienen que tener algunas fases ellos para que vayan descubriendo poco a poco, que les vaya gustando, se juegan muchos papeles, uno de ellos es como ya les dije la personalidad, otro la seguridad, la memorización, ¿por qué? Ellos tienen que convencer al público de lo que están diciendo y no nada más es convencerlos, sino tienen que hacer una serie de ejercicios como la dicción, la entonación, la seguridad, el dominio del escenario, entonces son muchas cuestiones y aparte la memorización, las pausas que ellos tienen que hacer para que el público vaya entendiendo lo que realmente se quiere transmitir en la oratoria que es el mensaje principal. Entonces es toda una serie de papeles que el alumno tiene que estar totalmente seguro para poder convencer al público. Y ahí me gustaría agregar que me ha tocado presenciar el trabajo de jóvenes que aparentemente son muy tímidos, los ves pequeños, los ves con voz mínima en el momento del contacto uno a uno, pero cuando suben al escenario crecen de una manera, se transforman, es maravilloso ver cómo cobran confianza al poder transmitir aquello que les inquieta. Y tú dijiste algo muy importante, el mensaje debe ser algo comprensible para el joven, algo que realmente tenga liga con él, que lo pueda entender y que sea un mensaje que le conecte emotiva y psicológicamente, que pueda expresar aquello que le inquieta, que desea, que necesita hacer saber y que en ese sentido, al momento en que lo van desarrollando dentro del escenario, esto que te menciono de verlos crecer es realmente sorprendente. Noemi, con toda la experiencia que has tenido, que has visto el trabajo que han tenido los alumnos en los diferentes concursos, tengo la curiosidad de saber qué onda con el maestro que los forma, es decir, se prepara el alumno, el alumno sale, la escena, sabemos que hay un trabajo tras bambalinas que es el docente y que es muy importante y que es un premio compartido, ¿no? En ambas partes, pero es decir, me parece que el que va asesorando al alumno tiene un trabajo fundamental para que ese alumno pueda de alguna manera mostrarse ante el público, ¿no? ¿Tú ves este trabajo tras bambalinas con los profesores que los apoyen? Bueno, por supuesto, el chico que llega a concurso ha hecho este recorrido que mencionas, desde decirle al maestro, maestro, yo tengo interés en participar, tengo un esbozo de discurso y el maestro está ahí para generar el andamiaje y los recursos necesarios para que la idea sea cada vez más clara, tenga énfasis donde es importante que lo haya, se module la voz, se vaya complementando la información que el chico, el mensaje que el chico quiere transmitir, pero también he de decir que hay, es algo que apasiona tanto al alumno como al maestro y en ese apasionamiento he observado que algunos maestros sobrecargan de responsabilidad a los chicos y en este sentido lo enfatizamos en cada concurso, recuerden que es una experiencia de aprendizaje para el joven, recuerden que lo que él logre obtener de esta condición va a ser algo que le retribuye en su desarrollo y su crecimiento y no estén ustedes maestros tan preocupados porque si gana o no gana, por supuesto al competir todos vamos con la idea de ganar, pero más importante que ganar es el hecho de que el chico descubra a otros chicos también haciendo arenga, descubra a otros chicos que tienen ideas parecidas o distintas, que se abra ese foro para conocerse y menciono esto porque me ha tocado observar a chicos que ya de por sí nerviosos por hacer uso del escenario, están permanentemente observando al maestro de si se equivocaron, se nota pues esa ansiedad que genera el buscar la aprobación del maestro, entonces creo que en esa cercanía, en esa proximidad con el docente, el maestro puede afianzar todavía más la seguridad del chico y darle la oportunidad de que incluso se equivoque, que incluso viva esa posibilidad de errar y que no pasa nada, o más bien que lo mejor que pasa es que eso también es aprendizaje. Claro, claro. Claro, ya lo dijo la maestra Noemi, o sea es un papel compartido y el chico se vale que se equivoque porque tiene que aprender de sus errores, pero también convive mucho con sus compañeros, con los chicos, se va dando cuenta, le va dando otra visión del mundo que tiene, se va dando cuenta que tiene que prepararse cada día más porque así como él la está haciendo ese papel, hay muchos de sus compañeros y también de ellos tiene que aprender, entonces es un papel compartido en donde el maestro sí tiene que una parte también muy importante porque él prepara al alumno para que vaya a ofrecer su discurso, pero tiene que estar también tanto seguro el maestro y querer participar porque son muchas horas extras las que se dan, son muchas horas extras, o sea a veces tenemos que ir sábados, domingos, días festivos, no importa ensayar porque precisamente el concurso a Benito Juárez está en una etapa en donde hay muchos días en mayo, entonces eran muchos días libres y entonces teníamos que ir días extras a participar y todo eso el alumno lo tiene que entender para poder hacer un buen papel, entonces sí es un papel compartido, aquí lo apoyo la idea de la maestra Noemi, entonces en donde el maestro tiene que darle la seguridad al alumno y motivarlo para que cada día sean mejores y que el alumno aprenda de sus errores Profesora Mireya, ok, para aprovechar el escenario, ¿cuáles son las motivaciones tuyas? O sea, ¿qué es lo que a ti te motiva a dar más de tu tiempo para la preparación de los alumnos, para los concursos de oratorio? O sea, precisamente el participar, el conocer más de Benito Juárez, el acercarnos más porque hay unos discursos impresionantes, o sea, cuando tú ya estás en el escenario y estás viendo a todos los alumnos que están participando, dices, wow, o sea, eso es impresionante todo lo que cada día ves y aprendes sobre la palabra, sobre lo que tienes que hacer, sobre las técnicas, o sea, es también un aprendizaje para mí, o sea, me ayuda a crecer como persona y decir, ok, ya llegamos a esta etapa, pero tenemos que continuar, es un trabajo que se va a ir logrando poco a poco, entonces a mí me motiva el estar ahí también con él, con el alumno, sentir esa adrenalina con ese alumno, estar en el escenario, incluso cuando ellos van a participar, le digo, yo voy a estar ahí viendo, te digo, pero ¿sabes qué? O sea, yo quizá cuando tú estés hablando ni siquiera te voy a mirar a los ojos para que no te intimides y entonces quizá voy a estar acá, por acá agachada, pero tú tienes que seguir hablando porque tú no me tienes que tomar en cuenta a mí, sino al público, a quien tienes que convencer es al público, porque a mí ya me convenciste, por eso es que vamos a ir a participar, entonces tú tienes que convencer al público. Se establece un diálogo muy cercano entre el que prepara y el alumno que recibe, es un trabajo como permanente, de estar trabajando en la confianza, en la seguridad personal, en cómo él puede de alguna manera entender o el alumno pueda entender que no se juega la vida ahí, que es un aspecto más formativo, pero yo creo que tocaron ambas un punto como interesante, incluso polémico que quizá rebasaría el objetivo de la entrevista, que es cómo podemos de alguna manera hacer ver en las escuelas que los concursos puedan tener un carácter formativo y no nada más de un prestigio escolar en donde permanentemente se están jugando las escuelas el prestigio. Es complicado, Noemí, no sé tú cómo lo veas, es complicado porque el objetivo debería ser esto que tú planteas, sin embargo, hay una serie de factores que salen de las manos, yo creo que incluso del mismo profesor que prepara al alumno, en donde puede estar en un ambiente en donde requiera que esos alumnos de esa escuela tengan un buen papel. Es ahí como se van jugando estas cartas, las escuelas, y cómo jugarlo en este aspecto también que sea incluyente y que sea también para incluso los alumnos en general del aula que está preparando el maestro. Me parece que en ese sentido habría que definir los planos de ganar, los diferentes planos para ganar. La escuela gana, la comunidad escolar gana en tanto que los concursos se insertan en la planeación de cada uno de los docentes, en el trabajo que realizan los docentes, ya sea como puerto de llegada o como puerto de partida del manejo de los contenidos, incluso como elementos para el manejo de la transversalidad, para manejo de proyectos dentro del plantel. En ese sentido la escuela gana, gana el alumno en cuanto a la experiencia, gana el maestro en cuanto a tener una proximidad mayor con sus alumnos, mirar desde otras ventanas la realidad que están viviendo sus chicos y por supuesto la escuela gana en tanto se hace presente en estos espacios de intercambio y de proximidad con los otros planteles. Si somos capaces de mirar esos niveles de ganancia, seguramente el trofeo, la medalla o el reconocimiento no será lo más preciado ni será lo que se aquilate como de máximo valor en este transitar. Entonces creo que vale la pena que en las escuelas pudiéramos hacer una pausa para reflexionar, recordando que los concursos son un menú abierto de participación voluntaria, incluyente, democrática, donde se pretende que cada uno de los alumnos tenga la misma posibilidad que el resto para reconocer alguno de sus talentos, para mirarse desde otro ángulo y para que la escuela también tenga la posibilidad de involucrarse con la comunidad de diferentes maneras. Entonces creo que habría que hacer un poco ese trabajo de reflexionar sobre los distintos niveles de ganancia. Claro, claro. O sea, el punto es cómo de alguna manera ir trabajando en que el concurso sea una pieza de inclusión, de un aprendizaje de todos, en donde todos puedan ganar en ese aprendizaje y no un elemento de segregación de unos con características, con familias, etcétera, etcétera, determinadas que apoyan precisamente a ese alumno en contraposición de otros que se quedan fuera de este ámbito del reconocimiento. ¿Tú qué piensas, maestra Mireia, sobre esto? Que de todas maneras siempre se gana, como dice la maestra Noemí, pero ganamos más, yo lo he visto de esta manera, porque quizá un solo chico es el que llega al final del concurso, pero los demás alumnos cuando lo escuchan, porque nosotros lo que hacemos es lo pasamos en las ceremonias, a que participe, a que diga su discurso, lo llevamos a los demás grupos y entonces los demás alumnos se motivan. Y entonces, ¿y cómo te fue? ¿y qué hiciste? ¿y qué viste? Y el chico llega muy emocionado a platicar. Entonces los demás alumnos se motivan por querer participar en estos concursos. Ok. Entonces por eso seguimos, la ganancia es más de lo que se cree. Se vuelve una cadenita. Así es. Se vuelve una cadenita, se multiplica. Estábamos con la voz en off de los comentarios, el chat. Hola, 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 muchas gracias Omar, esto es voz en off. Bien, déjame primero felicitar a las maestras Mireia y Noemí, porque están presentando un tema muy interesante y eso es lo que manifiesta precisamente el chat. Hay que saludar a las escuelas que están conectadas y voy a decir sus nombres. Primero alguien que se ha registrado solamente como EST. La técnica 28, 56, 63, 100, 104, 41, 53. Alguien registrado con el 548, 825, 63, 7, 88. La siempre fiel Lulu de la técnica 78. La 120. Y aquí los comentarios. Dice la técnica 41. En verdad da gusto saber que hay maestros tan comprometidos con los alumnos. Felicidades a los docentes por su entrega. La técnica marcada como la 548, 825. Tenemos ya muchas sedes, muchas sedes. Dice, muy buen tema. Felicidades. La técnica 41 también comenta, la dinámica es ganar, ganar. Lo más importante es que ganamos todos. Las técnicas somos las que ganamos. Dice, los docentes que hemos asistido a estos eventos, en algunas ocasiones estamos más nerviosos que los mismos alumnos. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por las escuelas que se anexaron al chat. Muy interesante y muy retroalimentador las cuestiones que hacen. Efectivamente, ¿no? Los maestros se ponen mucho más nerviosos a veces que el triunfo y el trabajo de mucho tiempo está ahí, ¿no? Presente. Así es. Es mucho el nerviosismo y creo que nosotros le damos más nervios a los alumnos. Yo lo he compartido con los subdirectores o con los demás maestros y he dicho, quizá yo no podría participar en la oratoria porque, como repito, son muchas las características que se tienen que anteponer para presentar ese discurso. Entonces, digo, puedo prepararlo, pero ya creo que en el momento hace falta mucho valor y el valor lo tienen los alumnos. ¿Por qué? Porque es mucho nerviosismo para ellos. Hemos visto alumnos que no llegan al final porque ni siquiera presentar el discurso por los mismos nervios que tienen. Entonces, pero bueno, también eso lo tiene que manejar el maestro, lo tiene que… con cuestiones psicológicas. Entonces, quizá a veces nosotros hemos pedido el apoyo de una psicóloga porque dice, así es, porque hay que primero levantar al alumno y si no gana, entonces también hay que ver por qué, porque no nada más decir si vas a ganar y al último no va a obtener el trofeo y entonces es una cuestión psicológica durísima para ellos. Entonces, hacemos… tenemos el apoyo de psicólogos para que también ellos nos motiven y en caso de que no lleguemos a la final, bueno, pues también que ellos mismos hablen con ellos y decir, para la próxima se puede. Ahorita no perdiste, al contrario, aprendiste porque viste un mundo de posibilidades y eso te tiene que servir para la próxima vez. Sí, es un trabajo permanente del trabajo con la autoestima de los alumnos. Es como muy importante proteger este ámbito de ellos, que el concurso sea algo que fortalezca, enriquezca su autoestima y no sea algo que pueda convertirse en algo en contra de ellos. Eso es algo como bien importante, creo que lo acabas de comentar. Sobre todo considerando que los concursos son escenarios de riesgo controlado. Es decir, vas a pedir a un chico que vaya a hacer algo que no le representa… que le motiva y que no le representa una posibilidad de riesgo real y para eso es muy importante que tú, como maestro, lo estés apuntalando en esta parte de la autoestima que señalas, lo estés acompañando en la parte de decirle, mira, vas a ser tu mejor papel, tu punto de referencia eres tú mismo, recuerda cómo lo hiciste ayer, observa cómo lo estás haciendo hoy y ponte como objetivo una mejora para el día de mañana. No estés tan pendiente de lo que están haciendo los otros, te va a servir como experiencia, vas a conocer otras ventanas de cómo se desarrolla este concurso, pero el punto de referencia eres tú mismo, la competencia es contigo mismo. Qué buenos tips acabamos de escuchar de la maestra Noemí y la maestra Luz. Hay más comentarios en el chat, bueno, pues vamos a escuchar que dicen las escuelas secundarias técnicas. Gracias, César. Muchas gracias a ti, Omar. Mira, aquí es muy importante lo que dice la técnica 56. Felicidades por el apoyo y los puntos a evaluar, pero lo más importante es participar. Este es el comentario de la técnica 56. La 104 dice, los alumnos que participan en algún concurso no solo aplican sus talentos, sino también fortalecen su autoestima, su seguridad y voluntad. Felicidades. Bueno, muchas gracias a las escuelas que participaron en el chat. Esperamos seguir escuchando sus comentarios y su retroalimentación. Y bueno, a mí me interesa esto de los tips, aprovechar a las expertas en esto. ¿Qué podrían de alguna manera ofertar a la comunidad de GES, a los chicos, alumnos y profesores que quieran participar en esto? ¿Qué podríamos de alguna manera recomendar para el trabajo? Bueno, pues un tip para la dicción es el lápiz. El lápiz entre los dientes para que ellos tengan mayor, abran más, en este caso, la boca para la pronunciación correcta de las palabras. Y el lápiz, bueno, es algo que desde Platón se viene utilizando. Entonces, este, pues es un buen tip para la dicción. El otro tenemos la respiración, es algo muy importante. ¿Para qué? Para dar el volumen de voz en el momento que sea preciso, en el momento que la frase o la palabra sí lo requiera. Hacer pausas en donde tenga que hacer pausas. Que les permita tomar aire para poder... Para poder continuar con la voz y dar el siguiente o llegar a la siguiente palabra con el tono adecuado. Yo creo que esos son dos muy importantes. La memorización es algo muy importante. Porque partimos de una memorización y entonces de ahí vamos poco a poco moldeando lo que es la oratoria, el discurso. Ok. ¿Algún tip que puedas...? Pues mira, lo que yo he observado es que los chicos necesitan descanso previo, un desayuno ligero por la mañana del día que van a concursar. Preferentemente que ya no estén repitiendo el discurso en el último momento. Creo que eso los pone más nerviosos. Entonces, si dejan... Ya hicieron el trabajo y lo hicieron bien, seguramente con todas estas horas extra, con estas jornadas más allá de lo escolar, ya lo tienen ahí. Entonces, que confíen en ellos, que los maestros también confíen en la ejecución de sus chicos y que para ese día estén relajados, tranquilos, descansados, con un desayuno, insisto, ligero. Pero que sí lleven algo en la pancita, porque también nos hemos dado cuenta de que de pronto llegan tan angustiados que no pudieron desayunar y estamos presenciando cómo les baja el azúcar, cómo se sienten indispuestos y eso pues no es el objetivo del concurso. Claro. Para cerrar esta entrevista, perdón si pregunto algo que no vaya acá, es realmente mi interés y motivación por el tema. ¿Hay cabida para la improvisación? Es decir, ¿qué pasa cuando tienes todo preparado y de repente al niño se le va? Se le va, no recuerda y empieza como este círculo de angustia, el maestro se queda así, él ve a la... ¿Puede haber como herramientas que ellos puedan utilizar? ¿Qué pasa si se te olvida en ese momento? ¿Qué podemos hacer si se te olvida ahí, que no se acaba el mundo, pero hay que tener recursos de improvisación para continuar con la función? Pues miren, yo he observado que algunos chicos lo que hacen es, justo en el momento en que sienten que el discurso se está yendo de su memoria, pausan, respiran profundo, se dan unos minutos o unos segundos, porque ni siquiera llega a minutos, y recuperan el hilo del discurso. Creo que es esencial que no se desesperen, que se mantengan en calma, la información ya está ahí, entonces solamente es traerla nuevamente. He observado chicos que lo que hacen es justamente improvisar, esa parte del discurso que ya la tienen muy clara, la hilan con la siguiente de una manera ingeniosa y que obviamente esté arraigada al tema, y en ese sentido la comprensión del mismo es vital. Si el niño lo tiene apropiado, la niña lo tiene apropiado, pues es mucho más fácil que pueda incluir algunas de sus ideas para complementar el discurso. Y no pasa nada, está bien, pues creo que son otras habilidades que el chico está desarrollando. Perfecto, muy bien. Creo que el hecho de participar en oratoria y más que ya tienen algo memorizado, siempre se corre el riesgo de equivocación por la memoria, la memoria igual y nos puede fallar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué le he dicho yo a mi alumno, al participante? Le digo, ¿sabes qué? ¿Se te olvidó? Utiliza un conector textual y continúa con el siguiente párrafo que tú sí te sepas. Le digo, el público no tiene el discurso en la mano, tú solamente lo tienes aquí. Le digo, entonces, por favor, tú continúa, utiliza un conector, ve al siguiente párrafo, al párrafo que tú creas conveniente, que lo puedas ligar y adelante. Muy bien. Entonces, le digo, no te preocupes, le digo, el público no tiene el documento, no lo ve, entonces no sabe qué continúa. Tú sí lo tienes, pero entonces tienes que continuar tú, no quedarte callado. Bueno, resultan este tipo de tips que solamente se dan con la experiencia vertida en los años de trabajo, ¿no? Por eso es un halago para este programa tener con gente de secundarias técnicas tan capaces, inteligentes, chambiadoras en este trabajo. Y yo creo que los tips que acabamos de escuchar son muy, muy útiles para el trabajo de los concursos de oratoria y el trabajo de la formación, precisamente en la palabra. No nos queda más que darles un fuerte aplauso a nuestras invitadas. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer estar con ustedes y la verdad es que espero que no sea la última vez. Nos encantó conversar con ustedes y hay tema de dónde cortar. Gracias Omar, gracias maestra Noemí por la invitación y gracias a todo el público que nos escucha de las escuelas secundarias técnicas. Gracias, buen día. De igual manera, muchas gracias Mireya por estar aquí con nosotros. Omar, muchas gracias. Este encuentro ya lo teníamos planeado de tiempo atrás, ya se dio. Y muchas gracias a todos los compañeros de TV de GES. Saludos a técnicas. Quieren más, ¿eh? Quieren más. Vamos a comprometer acá a las maestras para que nos visiten en otra ocasión. Gracias a todas las secundarias técnicas de DGES TV. Les mando un saludo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡MÉXICO, MÉXICO! MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO! Gracias por ver el video.